Basta de rumores de que Sophie promete pero no cumple, vea si yo a ustedes les prometo algo llégueme el agua donde me llegue yo les cumplo La razón por la cual yo ayudo a las personas es porque me nace de corazón y cuando Dios te brinda abundancia yo creo que tu también debes ayudarle a las personas que también lo necesitan En la parte de aquí abajito les dejo el perfil de Jensi para que vayan, miren y verifiquen directamente por palabras de ella que yo si cumplo que ya le hice el envío de la platica y que de verdad pues si lo hago En dado caso de que no me crean aquí pueden encontrar pues el nombre de Jensi, los 100 mil pesitos, el momento en el que le hice la transacción Y como les digo ella va a estar aquí etiquetada, dice Jensi, le dan click ahí y van, le preguntan, conversan con ella y verán que si sirve y si ayudo a la gente Así que si quieren participar lo que tienen que hacer es apoyarme, apoyarme y apoyarme